¿Sabe por qué has matado a tu hija? No lo sé. De la documentalista Alice Diop. El documental es cine y no hay diferencia. Yo he intentado hacer ficción a partir de mi experiencia de documentalista. Inspirada en un luctuoso caso de la crónica negra gala, la cinta recoge los testimonios del juicio a una mujer acusada del asesinato de su bebé de 15 meses. Que nadie espere giros insólitos de la trama, la culpabilidad del infanticidio es incuestionable. Lo que la directora y la cinta plantea es exponer los posibles motivos que dieron lugar a un acto tan incomprensible y dotar de conmovedora humanidad a la autora de un hecho tan atroz. Como vaso comunicante entre la acusada y el espectador, que será un miembro más del jurado o un corifeo de esta moderna medea, tendremos a un personaje femenino que contempla las declaraciones de los testigos y las confronta con su propia situación personal. Una mujer alter ego de la directora. Me fascinó porque tuve la sensación de que esa mujer me obligaba a replantear su historia desde una óptica psicológica. La relación con su padre, con su madre, con su historia, me obligaba a confrontar cosas muy personales, a mirar en lugares peligrosos de mí misma. Si la película existe, es porque he reconocido en las mujeres que estaban conmigo en el juicio la misma fascinación. Es decir, reflexionaban también sobre cosas muy íntimas suyas. Creo que lo que realmente he intentado entender y explicar es qué es ser madre. Está claro que la película no ofrece una respuesta cerrada a toda la profundidad de esta cuestión. Esta mujer, objeto de pobre, se convierte en la palabra de la escribora, no solo una heroína, sino un sujeto en estado de gracia. El cine judicial tiende a llevar de la mano al espectador por su argumentación y su posicionamiento moral. La cinta de Alice Diop escapa de estos caminos marcados. Los que quieran disfrutar de la experiencia que Saint-Tomer propone tendrán que construir su propia hipótesis y seleccionar, de la maraña de declaraciones, aquellas que refuercen su argumentación. Narrada con largos planos y construida casi únicamente a base de diálogos, la película fusiona teatralidad con drama y una envoltura casi documental, mezcla que se cohesiona gracias a un personaje fascinante, el de Lawrence Colley, interpretado con asombroso talento por Yuslami Malanda y por un interesante uso de la banda sonora que terminará de sugerir al espectador la tormenta interior que atraviesa su personaje. La música cuenta todo lo que no se puede formular, su estado mental, sus angustias, sus voces interiores. Es una película muy cerebral, muy intelectual, muy dialogada, pero con este ingrediente es también muy sensorial. Irregular en la combinación de sus dos tramas y con cuestionables decisiones formales, Saint-Domère es osada y deshaciante, tanto que despierta pasiones en los espectadores que deciden entrar en su intrincado laberinto. Nosotros somos, quelque part, todos des monstres, pero de monstres terriblemente humanos.